Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por venir. Me imagino que estaréis todos con hambre. Así es que os agradezco que paséis un ratito conmigo en el que voy a intentar hablaros de un par de cosas, como veis en el título. Os voy a hablar de microorganismos y os voy a hablar de agua, ¿vale? Y voy a intentar adaptarme para que todos, cuando terminéis dentro de un rato, tengáis claro cómo funcionan un montón de cosas a las que normalmente os enfrentáis en vuestra vida diaria pero que no sabéis cómo funcionan, ¿no? Yo me imagino que cuando muchos estáis viendo la palabra microorganismo, oís hablar de microorganismo, estaréis pensando en enfermedades, ¿no? Muchos de vosotros. Cuando pensáis en bacterias, ¿vale? O en virus, pues lo que me gustaría convenceros hoy es que la mayoría de los microorganismos con los que estáis en contacto en vuestra vida normal, no solamente no producen enfermedades, sino que los necesitáis para llevar la vida que tenéis, ¿no? Pensad que en vuestro estómago tenéis entre medio kilo y un kilo de bacterias, por ejemplo, ¿no? Pensad que estáis rodeados de microorganismos cada vez que salís a la calle, cada vez que cogéis un vaso, cada vez que cogéis el tenedor de otra persona o cada vez que le dais un beso a alguien. Los microorganismos llevan millones de años sobre la faz de la Tierra, ¿vale? Y llevan degradando y comiéndose todo lo que nosotros vamos soltando. De hecho, cuando llega el otoño, ¿no? Y se caen las hojas, sabéis que en unos meses esas hojas desaparecen, ¿no? Llega la primavera y todo lo que se ha caído ha desaparecido. Y ha desaparecido porque hay microorganismos que se lo han ido comiendo. Hay hongos y bacterias que no producen enfermedades y que se han ido degradando lo que la naturaleza va generando, ¿no? Pensad que el planeta lleva millones de años y no veis basura acumulada en ningún sitio hasta que llegamos nosotros. Entonces, uno de los problemas que tenemos ahora como civilización es la generación de agua sucia en grandes cantidades. Es decir, cada vez que vais por la mañana, os levantáis o después de escucharme a mí, estáis bebiendo o vais a comer, vais a ir al cuarto de baño y vais a hacer vuestro pipí, vuestro popó, ¿vale? Todos. De eso no nos salvamos nadie. Da igual que sean vuestros padres, ¿vale? El presidente de la nación o vuestro profesor. Todos hacemos lo mismo. Todos comemos, a la comida les sacamos la energía y luego soltamos una serie de residuos y todos sabemos dónde lo hacemos, ¿no? Pero no sé si os habéis planteado alguna vez dónde va todo eso. Es decir, cuando tiráis de la cisterna y seguís con vuestra vida normal, ¿dónde van todos esos residuos que habéis generado vosotros? No sé si os lo habéis planteado alguna vez. Vale, pues de forma organizada en las ciudades, sobre todo en los países desarrollados, todo ese agua la llevamos, la juntamos y nos gastamos un montón de energía con unas bombas enormes a llevárnoslas a un sitio donde se descontamina. Es decir, se trata ese agua, se depura. Se convierte ese agua sucia en agua limpia, ¿vale? Pues hay un problema en el tratamiento de ese agua, en la forma en la que descontaminamos lo que nosotros generamos y es la cantidad de energía, ¿vale? Que utilizamos para tratar ese agua. ¿Por qué utilizamos un montón de energía? Primero porque tenemos que mover el agua fuera de la ciudad en otro sitio donde se va a tratar, ¿no? Y otra porque tenemos que darle oxígeno y aire a los que son realmente responsables de acabar con la descontaminación del agua, del pipí y de vuestro popó, que son las bacterias. Entonces tenemos todo un ejército de microorganismos en las depuradoras fuera de las ciudades, trabajando para nosotros para comerse exactamente lo que nosotros ya hemos desechado, ¿no? Bueno, pues para alimentar esas bacterias y que puedan comerse los residuos que hemos generado a la velocidad adecuada, les damos de forma general lo mismo que hacéis vosotros en vuestra vida diaria, oxígeno. Vosotros necesitáis oxígeno para respirar y a esas bacterias le damos un montón de aire para que se puedan comer lo que vosotros habéis echado. ¿Vale? Pues eso es muy necesario para que toda esa agua descontaminada pueda ir al río y no contamine el río. Pensad que la contaminación que llega a los ríos no es solamente por las industrias. O sea, todos pensáis que son las grandes industrias y las fábricas, ¿no? Las que están contaminando nuestra agua. En realidad no. Vosotros todos los días estáis contaminando el agua. Y no solamente con productos biodegradables que van en vuestros fúlidos normales, sino en antibióticos, en medicamentos, en compuestos químicos que estáis todos tomando normalmente. ¿Vale? O sea, aquí hay parte de la audiencia que no se maquilla, pero hay otra parte de la audiencia que sí se maquilla. ¿Vale? Pues todos aquellos que os maquilláis, cada vez que termináis y os dais una ducha, estáis soltando eso al agua. Y esos son compuestos químicos que acaban haciendo daño al medio ambiente, ¿no? Cada vez que tomáis un ibuprofeno o un paracetamol o un dalsi o tomáis antibióticos porque habéis tenido una infección, todo eso acaba yendo al cuarto de baño por la mañana cada vez que os levantáis. ¿Vale? Y todos esos antibióticos y todos esos fármacos que están en muy pequeña concentración, pero que todos vosotros vais liberando, acaban llevando al río. Cuando eso llega al río, lo que hace es generar un efecto y un impacto negativo en toda la biodiversidad de todos los seres vivos que hay en el río. Los pececitos, los microinvertebrados, ¿vale? No seres como nosotros, pero hay un montón de animales y de invertebrados que están sufriendo eso, ¿no? Otro de los problemas que hay cada vez que vais al cuarto de baño con todos esos fármacos es que los antibióticos que a veces os receta el médico y que se eliminan por orina, cuando llegan al río se exponen a otras bacterias. Los antibióticos os los dan los médicos para que acabéis con las bacterias de las infecciones, ¿no? Si habéis tenido alguna vez una infección, a lo mejor con una muela o habéis tenido dolor de garganta, a veces se os receta el antibiótico y esos antibióticos están muy bien porque acaban con las bacterias que tenéis dentro. Pero cuando eso llega al medio ambiente, los microorganismos que hay en el medio ambiente se acaban volviendo tolerantes a ellos y resistentes. De tal manera que podéis tener microorganismos que son más resistentes a las enfermedades, en parte porque vosotros estáis todos los días soltando una pequeña concentración de antibióticos al agua, ¿vale? Y eso acaba llegando. Entonces, es muy importante que esa agua la tratemos y la descontaminemos antes de llegar al medio ambiente. Eso, como os lo he dicho, suele pasar en las depuradoras convencionales, ¿vale? Pero eso gasta un montón de energía, cuesta un montón de dinero limpiar ese agua. Porque ayudar a los microorganismos a los que lo hagan a una determinada velocidad cuesta energía. Y sabéis que ahora hay un problema con la energía. La energía cuesta mucho dinero, ¿vale? Y hay que intentar ahorrarla de donde podamos. Así es que hay formas alternativas que hemos desarrollado para utilizar microorganismos que descontaminen el agua, pero no en grandes depuradoras fuera de la ciudad, sino en nuestras propias casas. De la misma manera que vosotros, vuestros padres os piden que limpie vuestra habitación, es factible limpiar el agua que todos generamos en el sitio donde las generamos. Es decir, en nuestras propias urbanizaciones, en nuestros propios barrios, ¿no? Y eso es lo que se llama el tratamiento descentralizado. Es decir, en lugar de tratarlo todo en un mismo sitio y centralizarlo, podemos tratarlo cada uno en nuestra casa. ¿Qué ventaja puede tener eso? Pues que no hay que mandar el agua lejos de la ciudad con el coste energético que supone, que podemos garantizar que nosotros estamos limpiando el agua, y, muy importante, que podemos reutilizar el agua que limpiamos. Es decir, en lugar de estar todo el día consumiendo agua limpia, agua nueva, podemos tratar ese agua dentro de nuestras casas o dentro de nuestras urbanizaciones, limpiarla de una forma sostenible y generar un agua que podamos reutilizar, por ejemplo, en riego, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, en las propias cisternas. Pensad que estáis utilizando el agua de la cisterna, agua limpia, agua que podríais beber. ¿Vale? Y es un poco absurdo si pensáis utilizar agua perfectamente libia que podáis beber para tirar de la cisterna y mezclarla con todo lo que estáis soltando por la mañana. Entonces, es muy importante que el desarrollo de la ciencia y en lo que trabajamos nosotros es en buscar tecnologías que podáis utilizarlas vosotros dentro de vuestras propias casas o en vuestros propios centros de trabajo o de estudio. Imaginaos un instituto lleno de gente que estáis todo el día entre clase y clase y en los recreos yendo al cuarto de baño, ¿no? Imaginaos todo ese agua que pudiéramos limpiarla dentro del instituto y reutilizarla dentro del propio centro para el riego, por ejemplo, de los propios jardines. ¿De acuerdo? Eso quedaría que el instituto tendría que pagar menos agua limpia y que la depuradora de la ciudad tendría que gastarse menos energía en limpiar el agua que estamos generando todos. ¿De acuerdo? Pues lo importante es que desde hace poco tiempo existen tecnologías y hemos desarrollado tecnologías que nos permiten utilizar a los microorganismos en nuestros propios espacios de trabajo donde vivimos, ¿no? Y eso es a lo que nos dedicamos. Entonces, ahora lo que vais a ver, si os acercáis al stand-in de agua donde hemos puesto una pequeña demostración, es cómo podemos transformar el agua que estamos generando todos los días, es decir, el agua en el cuarto de baño, el agua que sale de vuestro frigaplatos, el agua que sale de la lavadora con todo ese jabón, podemos limpiarla y reutilizarla, por ejemplo, para el crecimiento de plantas. Es decir, podemos ser capaces de cultivar lo que nos comemos con agua que está reutilizada después de darle un segundo uso, ¿vale? Pero más importante todavía que en el propio agua, el reuso del agua per se, están los nutrientes que hay en el agua. Vosotros no os habéis dado cuenta, pero cada vez que estáis comiendo le sacáis a la comida todos los nutrientes que podéis, ¿vale? Ahora mismo estáis creciendo, con lo cual utilizáis bastante más nutrientes que yo, pero va a llegar un momento que hay una parte que no utilizáis y esa parte que no utilizáis, ¿dónde va? En la orina, ¿no? La orina está llena de nitrógeno, llena de nitrógeno. Y ese nitrógeno es exactamente el que necesitan las plantas para crecer. ¿Vale? Si vais al campo, la gente que trabaja en el campo está harta de utilizar, por ejemplo, como fertilizante, los excrementos de los animales y los residuos. ¿Vale? Pero pensad que vosotros, que también sois animales, estáis produciendo fertilizantes. O sea, en vuestra orina está llena de nitrógeno que se podría reutilizar para que las plantas crecieran. Lo que pasa es que no lo hacemos, tal como tenemos organizada la depuración de agua ahora. Sin embargo, con estos sistemas que os estoy contando, que podréis ver ahora en el stand-in de agua, es factible transformar directamente la orina en un líquido incoloro, que no huele, que no pasa nada, es perfectamente normal y sano desde el punto de vista de poder daros una enfermedad, pero todavía contiene todo el nitrógeno que permite a las plantas crecer. Así que podríais no gastar dinero, por ejemplo, y no tener que estar comprando fertilizantes químicos y utilizar vuestro propio nitrógeno. ¿Vale? Y eso lo hacemos con unos microorganismos absolutamente fascinantes que no existían cuando yo tenía vuestra edad, o mejor dicho, que existían pero que no los habíamos descubierto, y que son capaces de producir electricidad. ¿Vale? Son microorganismos que son capaces de comerse la materia orgánica, exactamente lo mismo que vosotros, pero que en lugar de vosotros transformarla en pipí y popó, estas bacterias las transforman en corriente eléctrica. De tal manera que podéis coger un iPhone, podéis coger vuestro teléfono y conectarlo directamente a estas bacterias que se están alimentando de lo que vosotros habéis producido. ¿Vale? Y a eso nos dedicamos, nos dedicamos a que podáis descontaminar las aguas de una forma más fácil, utilizando unos microorganismos que no existen, o que mejor dicho, que no se habían descubierto, ¿vale? Que los hemos desarrollado aquí en este país y que hemos desarrollado por primera vez una tecnología que ahora se está implementando en todo el mundo. ¿Vale? Entonces, cuando terminéis, si os queréis acercaros al stand, podréis ver cómo funciona un sistema y si alguno está interesado en implementarlo o en utilizarlo en vuestra casa, en la casa del pueblo de vuestros abuelos, o en el instituto en el que estudiáis, pues solamente tenéis que poneros en contacto con nosotros, nos lo pedís y estaríamos encantados de ayudaros para que podáis tratar el agua y descontaminarla utilizando estos microorganismos y si alguno quiere cargar el iPhone o el Android, es más que bienvenido. ¿Vale? Bueno, espero que por lo menos os llevéis a la hora de la comida una idea un poco más clara de cómo podemos utilizar microorganismos que no producen enfermedades para limpiar los residuos que todos generamos. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias.